¿Te has preguntado por qué Chris Novoselic no se unió a los Foo Fighters luego de la disolución de Nirvana? Esa es una pregunta que los fans de la banda nos hemos hecho en más de una ocasión y en este video te cuento todos los reveladores detalles tras esta decisión de Novoselic. Una vez que el grupo Nirvana se terminara tras la repentina muerte de su líder Kurt Cobain en abril de 1994, en el ambiente había mucha duda sobre qué es lo que iba a ocurrir con la banda y muchos fans de todo el mundo nos preguntábamos si los integrantes de la banda tenían en sus planes reunirse para continuar con el proyecto musical de Cobain, pero ¿era coherente una nueva versión de Nirvana sin Kurt Cobain? O dicho de otra forma, ¿qué tan fácil iba a ser para Dave Grohl y Chris Novoselic hallar un nuevo vocalista que lograra ocupar el gigante espacio que dejó Kurt dentro de la banda? Quien, por cierto, no solo fue el cantante y frontman de la banda, sino que en su rol de compositor realmente era el corazón de Nirvana. Y si lo vemos desde una perspectiva netamente de negocio, esto simplemente significaba hallar una nueva fecha para poner en el tablero en el que se movía la banda y de esta forma continuar con el negocio. Así como lo hiciera el grupo de The Doors, que incluyeron a más de un suplente de Jim Morrison en sus giras. Pero, siendo sinceros, ¿The Doors es The Doors sin Jim Morrison? ¿O en este caso, Nirvana es realmente Nirvana sin Kurt Cobain? Al parecer, la respuesta a esta pregunta fue clara para Chris Novoselic y Dave Grohl, quienes tras el inmenso dolor que les ocasionó la muerte de Kurt, tajantemente decidieron dar por acabado al grupo Nirvana. Posteriormente, se supo que Dave Grohl, si bien tenía un hueco en su alma por la muerte de Kurt, también tenía en su interior unas ganas inmensas por seguir creando música, pues como él mismo lo ha dicho, Kurt me enseñó a escribir canciones y la mejor manera de honrarlo era haciendo música. Y es de esa forma como él empezó su proyecto personal, Foo Fighters, y cuenta la historia que inicialmente, él fue quien grabó todos los instrumentos de las canciones que formarían parte de su primer álbum homónimo. Tiempo después, la banda empezaría a tomar forma y los nuevos integrantes de Foo Fighters empezaron a llegar, y entre ellos estaba Pat Smear, que si bien es famoso por ser el guitarrista de la legendaria banda de punk californiana The Germs, su figura brilló aún más cuando Nirvana lo invitó a ser la segunda guitarra para la gira del álbum Inútero. Entonces, hasta ese punto, los Foo Fighters ya contaban con dos exmiembros de Nirvana, Dave Grohl y Pat Smear. Pero la pregunta clave de este video es, ¿Chris Novoselic en este punto estaba siendo considerado para ser el bajista de los Foo Fighters? Es sabido por posteriores entrevistas que Novoselic habría mencionado que el haber compartido una banda con Kurt Cobain fue una de las mejores experiencias que tuvo, pero eso también le marcó de por vida, pues el haberse separado tan abruptamente de su mejor amigo y en condiciones tan fuertes, era una herida que estaba en su corazón y que difícilmente sanaría. Así que si bien Chris no lo dijo abiertamente, al parecer él necesitaba espacio de todo lo que le recordara de una u otra manera lo que fue su relación con Kurt y Nirvana. Y queda claro que el alejarse de la música nunca estuvo en sus planes, pues de hecho, él ha sido parte de algunos proyectos musicales como Sweet 75, junto a la guitarrista y cantante venezolana Eva Las Vegas. Giants in Tress, que es un proyecto que fusiona rock alternativo, folky country. Y finalmente, en el año de 2022, Novoselic formó la banda Third Secret, con el ex guitarrista de Soundgarden, Kim Tile, y el baterista de Pearl Jam, Matt Cameron. Asimismo, debemos indicar que posteriormente a la finalización de Nirvana, Chris y Dave sí se han reunido a hacer música juntos. Tal es el caso de los dos conciertos en los que ambos tocaron junto a Paul McCartney. Así como en el año 2014, cuando Nirvana entró al Salón de la Fama del Rock'n'Roll, y Dave Grohl y Chris Novoselic y Pat Smear se reunieron para tocar en dicha ceremonia una serie de los éxitos de Nirvana. Y para rematar, Chris Novoselic en el año 2011 tocó y grabó el bajo en la canción I Should Have No del álbum Wasting Light de los Foo Fighters, que se sabe es una canción personal y cruda que trata sobre la pérdida y el dolor y que potencialmente habla de Kurt. Tras lo cual, Chris dijo que fue emocionante volver a tocar junto a Dave. Sin embargo, en pleno año 2023, en el que se desarrolla este video, no se ha tenido información del propio Novoselic, donde indique si planea formar un proyecto musical junto a los Foo Fighters o junto a los ex músicos de Nirvana. Lo cual sería una noticia increíble para los fans de todo el mundo. Tan increíble como el video que te dejo aquí, que como fan de Nirvana, sé que te va a encantar. ¡Chao!